Noticias Diosesanas El miércoles 22 de mayo, nuestro sacerdote Gonzalo Arenas Hernández celebró su aniversario número 25 de ordenación sacerdotal en la comunidad de San Marcos Contla, contando con la presencia de familiares, amigos e integrantes de la adoración nocturna mexicana. La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Juan Pedro Juárez Meléndez, obispo de Tula Hidalgo. Felicitamos y reconocemos el trabajo pastoral del Padre Gonzalo. Dios los siga bendiciendo. Este jueves 24 de mayo, las hermanas religiosas del Instituto de Coadjutoras del Apostolado Social vivieron un encuentro con nuestros seminaristas diocesanos en el Seminario de Tlaxcala, participando en una especial hora santa en la cual pidieron más vocaciones religiosas y sacerdotales para el servicio de nuestra Iglesia. Este gran momento vivido fue parte de la semana en honor al aniversario luctuoso de Monseñor Luis Munibe y Escobar, primer obispo de Tlaxcala. Los días 23, 24 y 25 de mayo se llevó a cabo el primer congreso de pastoral litúrgica titulado La Sacrosantum Concilium, Ser y Quehacer de la Liturgia. Dicho congreso fue organizado por las hermanas misioneras de Cristo Mediador y la Comisión Diocesana de Pastoral Litúrgica. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que derramó en cada uno de los asistentes. El pasado fin de semana nuestros seminaristas acudieron a la Comunidad Parroquial de Natívitas con motivo de la colecta anual del Seminario Diosesano. Agradecemos a todas las personas de buena voluntad que apoyaron a nuestros futuros sacerdotes. Dios se los multiplique. Noticias Parroquiales Nuestro obispo Monseñor Julio César Salcedo Aquino visitó la parroquia de San Francisco Tetlanocan en la tarde de este domingo 23 de mayo en la que celebró la misa dominical. Con rostros llenos de sorpresa por la visita de Monseñor, fue así como se vivió un encuentro de fe y alegría. Niños, jóvenes y adultos de Tetlanocan agradecieron a Monseñor por este gran gesto de haberlos visitado. Como gesto de acción de gracias, la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y la Comunidad Parroquial de San Damiante Xoloc peregrinaron a la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán al concluir el mes de mayo, mes mariano y dedicado a Nuestra Señora de Ocotlán. Del jueves 23 al domingo 26 de mayo se vivió con gran alegría el Santo Jubileo Eucarístico de las 40 horas en la parroquia de Santo Toribio Xicotzinco. Gracias por mostrar su amor a Jesús sacramentado. El Movimiento Familiar Cristiano Juvenil, sede Teolo Cholco, participó en la Semana Ecológica Juvenil acudiendo a la limpieza de las zonas verdes de dicha comunidad parroquial en la mañana del sábado 26 de mayo. En la parroquia de Señora Santana en Chautempan se realizó la Santa Misa del sexto domingo de Pascua en el lenguaje de signos para personas sordomudas. Agradecemos a todas las personas que colaboraron en esta celebración eucarística. En la mañana del domingo 25 de mayo, niñas y niños de la comunidad de San Miguel el Peñón, perteneciente a la parroquia de Españita, recibieron los sacramentos de primera comunión y confirmación de manos de Monseñor Jorge Iván Gómez, Vicario General de Nuestra Diócesis. El pasado 27 de mayo, nuestro Seminario Diosesano celebró a su rector, el Padre Ranulfo Rojas Bretón, por cumplir un año más de vida y de ordenación sacerdotal. Reconocemos su gran trabajo pastoral para nuestro semillero de sacerdotes. Muchas felicidades. Próximos eventos. Asiste al séptimo Congreso Diosesano por el Medio Ambiente el próximo miércoles 5 de junio en el Centro de Capacitación Luis Munive y Escobar, ubicado en Ocotlán, Tlaxcala. Participa y juntos cuidemos el medio ambiente. Es momento de que todos colaboremos y cuidemos nuestra casa común. ¡Felicitaciones! En esta semana les deseamos feliz cumpleaños a nuestros sacerdotes Isaac Astazzi Hernández, Francisco Díaz Herrera, Germán Rojas Bello, Ricardo Meneses Cuautle y José Norberto Molina Sosa, que en esta semana cumplen un año más de vida. Muchas felicidades. También felicitamos a nuestros sacerdotes Joaquín Muñoz Muñoz, Francisco Díaz Herrera, Pascual Hernández Pianzi, Marco Antonio Aguilar Padilla, Amador Vázquez, José de Jesús Chahuentitla Ávila, Fray Rosendo Aguas Gallegos, Sergio Jorge Pérez, José Ramón Vidal Cabrera y Gastón Urriola López, que en esta semana cumplen un aniversario más de su ordenación sacerdotal. Que Nuestra Señora de Ocotlán siga intercediendo por su ministerio. ¡Felicidades!